Agua cae un montón con jabón a lavar frota frota sin parar oh papas de jabón Agua cae un montón con jabón a lavar frota frota sin parar oh pompas de jabón Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar, cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar, cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar, cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar, cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Agua cae, un montón, con jabón, a lavar, frota, frota, sin parar ¡Oh, pompas de jabón! Agua cae, un montón, con jabón, a lavar, frota, frota, sin parar ¡Oh, pompas de jabón! La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy Bailo por los campos, mirando las flores Hago mi trabajo, recogiendo el polen No, 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 no La abejita estoy, tan ocupada estoy Bailo por los campos, mirando las flores Na, 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 na La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy